¡Ojo! Esta noche sale y no se folla nadie Eres como el mar, muñeca, siempre estás mojada Y yo soy fácil, como un pulver de dos piezas con tus bragas Nadie como tú, nena Nadie como tú, se mueve en todo No hay sentido, deja de pisar, frena Todos quieren, pero nadie puede y no espera ¿Quién quiere escena viendo un cielo con estrellas? ¿Quién? Ella es perfecta, pero no sale en revista Sonríe, solo porque quiere y nunca tiene prisa A mí me gustan todas, pero solo quiero a una Cada día es diferente y no me atuesto con casi ninguna No me lavo bien los dientes Preguntar al conejo, no le gusta la serpiente Si las cosas fueran como en Sexo en Nueva York No caberíamos, la rubia no es pa' tanto Y el guión la ha escrito un pijo Siempre tuve mi forma, lo que tú no ves normal Brillo como un foco, os hago sombra Tengo más nabo que ropa No es mentira lo que pienso de tu chorba Hago trampas con los estribillos y al vivo y me gusta Esto es para que las chicas bailen Largarte niña, tofeo, las asustas Tu amigo tiene un cultivo interior en el culo No aguanto yo en Morao, estáis equivocados conmigo No puedes comparar mis groups Con esa mierda comercial que hay que pagar y haces tú ¿Acaso rap? No, mierda facilona de club Por eso el sangre destatea a los huevos de norte a sur Pero ya me gustaría aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!